Jorge López Orquesta No tiene corazón mala mujer Oh, del amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala Esa negrita no tiene razón Ay, vetele esa son Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Este es Farge López Y orquesta Mátala, 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 mátala Esa negrita no tiene corazón Mátala, 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 mátala Ay, por eso que conmigo mira Ah, sí, 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 lo me dio Mátala, mátala, mátala Mátala, 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 mátala ya Por favor Mátala, mátala, mátala Tranquila como goza la niña Y mira como goza el señor Mátala, mátala, mátala A mira que esa mujer mala se volvió Mátala, mátala, mátala Oye, vamos, vamos Y lo digo yo Mátala, mátala, mátala Oye, metale Vamos a echarle el cumplea Mátala Mátala, 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 mátala Cierro, cierro, cierro Mátala, mátala, mátala Mátala, mátala